Aguijón, pluma blanca, macrorrinquia, filipina, guanacaste, costa rica Rosar estas plumas es como multiplicar por 10 la picadura de una abeja Estas colonias familiares de las medusas son plumosas Cada pluma mide entre 5 a 10 centímetros de alto Su apariencia es blanca, vista debajo del agua, con colonias opuestas a su base, ramificadas Es tolerante a corrientes fuertes, se distribuye en Ecuador, Costa Rica y Colombia Es decir, desde Estados Unidos hasta Perú Hasta la próxima